La terapia cognitivo-conductual ha demostrado tener una alta efectividad para el manejo de la sintomatología ansiosa. Perfeccionate en la materia siendo parte del curso Terapia Cognitivo-Conductual en los Trastornos de Ansiedad. Impartido por el Dr. Jonathan Martínez Libano. Este curso se va a centrar en proporcionar una comprensión detallada de cada uno de los trastornos de ansiedad y de cómo la terapia cognitivo-conductual puede ser aplicada efectivamente para su tratamiento. Ingresa a dipa.cl e inscríbete hoy.